Desafortunadamente hay otras noticias que no necesariamente es el máximo de lo que ocurre en los residenciales públicos, pero a esta hora agentes de la policía se encuentran en el residencial Ernesto Ramos Antonini como parte de un operativo que están realizando. Allí hasta el momento se ha detenido a una persona y se ocupó un arma de fuego. Un equipo de Noticentro se encuentra en el lugar y más adelante la compañera Mari Carmen Ortiz nos tendrá más detalles. Lo que se ha dicho hasta el momento es que la policía está investigando o se darán más detalles si se trata precisamente de alguna investigación que tenga relación con la masacre ocurrida hace un mes. Tenemos información, ¿verdad? Hemos mantenido inteligencia en distintos lugares, no tan solo en Ramos Antonini, de organizaciones que quieren retomar grupos, que quieren retomar el control de algunos lugares. Entonces llegamos aquí en la mañana de hoy con el departamento de personal del departamento de la vivienda a verificar conforme a su documentación algunos apartamentos que ellos señalan que no deberían estar ocupados. Y entre esos pues hay un apartamento que entramos, había una persona con una dama, este joven fue detenido, se le ocupó un arma de fuego, una pistola Glob con un dispositivo para disparar automático, con varios cargadores, diría yo que sobre 100 municiones se le ocuparon a esta persona.